Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo martes de Cancelero y si hoy vamos a estar reaccionando acá en Junto Arcano, Peace and Love. Espero que se pronuncie así. Nada, comencemos ya mismo con este vídeo. Ya va, ya va, chavo. Tengo que traducir esto, porque después si había unos vídeos también que hablaban inglés y no entendía nada, tengo que traducirlo porque si no, capaz que dice algo importante y yo estoy en otra. Y dice, me están llamando terrorista como si no supieran qué es el terror. Cuando me lo ponen les digo esto, soy todo sobre la paz y amor, paz y amor. Me están llamando terrorista como si no supieran quién es el terror, insultando mi inteligencia o cómo esta gente juzga. La gente juzga. Wow, les dije que tenía que leerlo. Toda una estructura pensada, planificada y discutida por las primeras almas infectadas, por la codicia, la avaricia, la inapropiada forma de conformar a quien nunca le dieron nada. Y cada vez la posesión de vidas prestadas fue tomando su rol, dividiendo la razón de las pisadas. La pasión en lucuria, el amor en penuria, las hadas en brucas, la inocencia en una astucia malvada, sangre fría. Un puñal atravesó una mujer que sin querer desató en el mundo la venganza cruel. Fue en el ayer donde comenzó todo esto y aún existen acuerdos que algunos suelen ejercer. El poderense acumula una cantidad de secretos de un sujeto que tortura y censura a su pueblo. Sustura sus aberturas causando dolor ajeno. El procura desintoxicarnos de su propio veneno. Guau, lamentablemente es así, ¿no? Los que tienen el superpoder nos dividen. Hacen con nosotros lo que quieren y hoy, más que nunca, lo podemos ver. ¡Gracias! 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 ¡격icas! ¡Gracias! 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 Wow, es que eso querían dejarlo callar porque no soportaban que les dijera la verdad. Y pueden que lo hayan logrado pero sus letras no podrán censurar y más personas lo van a conocer. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y él así enfrentó a su igualdad pasar a lo que pasara Y realmente con eso que dijo, que nadie es dueño de la verdad A ver, yo por ejemplo, ¿no? Puedo opinar sobre este video tal cosa Y cualquier otra persona, ustedes Pueden opinar otra cosa distinto ¿Pensamos distinto? Claro que sí, porque No tuvimos las mismas vivencias quizás Y para otra persona le parece tal cosa Y para mí otra Pero ninguno de los dos terminamos teniendo la verdad, ¿no? La verdad, pero en su nombre manipulan, maniatan y censuran Es diestra y siniestra Y de la paz muy pocas muestras Nuestras madres lloran, nuestros padres mueren Nuestros hijos ignoran el inmenso reto que le tiene A la tierra que dio tanto a tantos seres No quitarle todo lo que tiene Solo porque a algunos les conviene Tienen tiempos difíciles, pero cuando han sido fáciles Somos nuestros artífices, así que no se desanimen Si fuimos capaces de crear el pan también Seremos capaces de crear el bien, amén ¡Wow, bro! Te amo Eso es lo que siempre he buscado acá en Amor y paz No generar guerra ni conflictos Decir la verdad Con amor Pero nadie Pero hoy día nadie soporta eso, ¿no? Continuemos ¡Suscríbete al canal! 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 Guau, lo llamaban terrorista cuando en realidad nada que ver. Qué increíble tema y gran mensaje de ser un poquito... A ver, el cambio empieza por dentro. El cambio empieza primero por uno. De tener amor y paz y realmente todo lo que quieran lograr lo pueden hacer realidad. Cuando venga seguridad, cuando venga ese gran problema, lo van a poder afrontar. Sinceramente, una letra espectacular, un beat arcano, también estuvo increíble, una voz brutal. Nada, me super encantó. Kan, como siempre, en cada una de sus letras nos deja muchísimos mensajes. Sinceramente habría de escucharla de nuevo porque tal vez me he perdido en algunas cosas, no lo sé. Pero realmente todo lo que he dicho estuvo increíble. No tengo más nada que decir. Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video. Pero hasta entonces, no dejen de sonreír y disfrutar la vida. Bye.